Los profesores y estudiantes de la institución educativa Diego Echavarría Misas han notado que los salones quedan con muchos desechos al final de las jornadas escolares. Andrés, que cursa quinto de primaria, quiere diseñar un juego que le permita a sus compañeros y profesores concientizarse sobre la cantidad de residuos que se generan en los salones y la importancia de mantenerlos limpios, sin sobrepasar la capacidad del cuarto de desechos del colegio. Andrés analiza el problema y busca la manera de resolverlo. Explora la información sobre el manejo de residuos y la realización de juegos. Propone la solución en una hoja de papel. Después, construye el juego utilizando la herramienta Scratch. ¿Cómo lo hace? En el juego, un jugador debe recolectar la basura de los salones en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta la capacidad del cuarto de desechos. Mientras lo construye, Andrés realiza consultas con sus amigos para mejorar la idea. Cuando el juego está listo, lo divulga con sus profesores y compañeros. ¿Tienes alguna pregunta o problema sobre el medio ambiente que quieras resolver? Piensa bien. Explora el material que encontrarás a continuación.